Libro número 2, lección número 2, Ad-Darsu Athani, la lección número 2. Vamos a leer directamente el diálogo para saber qué vamos a aprender en esta lección. Hisham, nombre masculino, Hisham dice, Assalamu Alaikum, y ya habíamos leído en el nivel 1. Y en la lección 1 de este libro, el libro 2, también leímos y explicamos el saludo islámico. Assalamu Alaikum, la paz sea con ustedes. Wa Rahmatullahi, y la misericordia de Allah, wa Barakatuh, y sus bendiciones. Responde Bilal, el mismo saludo, Bilal, nombre masculino. Wa Alaikum, As-Salam. Solamente intercambiamos, Alaikum, ahora en la respuesta va primero, y Salam, va después lo demás, igual. Wa Alaikum, As-Salam, Wa Rahmatullahi, Wa Barakatuh. Y con ustedes sea la paz, la misericordia de Allah, y sus bendiciones. Bilal dice, Ya habíamos estudiado este saludo varias veces. Keifa es como, Haluka, Halu, y el kaf es el posesivo, Anta, de tú. Como estás tú, Keifa, Haluka. Halu es el estado, Halu, y el ka, Haluka. Se une con la palabra Halu, Halu, y ponemos el ka para decir, tu estado, ka. Keifa Haluka. Como estás tú. Los posesivos siempre se van a unir con las palabras. Keifa Haluka. Como estás tú, yaahi, o hermano. El ya del posesivo, mi hermano. Al final de la palabra, aj, mudafo, mudafo, nileji. Los posesivos siempre se unen con las palabras. Van al final. Los posesivos se escriben en forma de sufijo. En los sustantivos. Keifa Haluka yaahi. Y pregunta Bilal. Manilaj. Ya que Bilal no conoce a Hisham. Y Hisham está saludando. Y Bilal saluda en respuesta. Pero no sabe quién es Hisham. Por eso le dice, Manilaj. Manilaj. Como quien dice, ¿quién es el hermano? Como quien dice, ¿quién eres tu hermano? Pero le dice con respeto, Manilaj. ¿Quién es el hermano? Entonces es una forma de preguntar, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Y le dice, Manilaj. ¿Quién es el hermano? Y ya que no lo conoce. Manilaj. ¿Quién es el hermano? Entonces Hisham responde. Ya que no lo conoce Bilal, responde Hisham. Ana Muhandis. Ana Muhandisun Yadid. Yo soy, Ana. Yo soy un ingeniero nuevo. Ana Muhandisun Yadidun. Soy un ingeniero nuevo. Izmi. Mi nombre es Izmi. Hisham. Izmi. Hisham. Mi nombre es Hisham. Donde pongo la raya inclinada es donde para nosotros iría el verbo, ya que las oraciones están en presente. Y como les he repetido muchas veces, no necesitan el verbo ser o estar en árabe. Ana, dice Hisham. Ana, yo soy de, yo soy de, Anamin, Anamin al-Wilayati, Ana, yo sujeto el predicado, Anamin al-Wilayati al-Mu'tahidah. Yo soy de los Estados Unidos. Aquí sí dice, Anamin al-Wilayati al-Mu'tahidah. Yo soy de los Estados Unidos. Ya se presentó Hisham y Bilal le pregunta, le dice, Ahlan, Wasahlan. Ya estudiamos esta bienvenida. Dice, Ahlan, Wasahlan, Wamarhaban Bika. Ahlan, Ahlan, Wasahlan. Ahlan, bienvenido. En pocas palabras se resume como bienvenido y que tengas una llegada fácil. Wamarhaban y hola le dice. ¿Cómo es hola? Marhaban Bika significa hola. Marhaban Bika. El bi con el posesivo ka. Marhaban Bika. Hola es una forma de decir hola. El Bika, podríamos decir hola solamente Marhaban, pero completa con Bika. Entonces es casi lo mismo decir hola hacia la persona que le está hablando. Marhaban Bika. Ya, Ahi. De respeto. Marhaban Bika. El bi es el harfuyar y el kaf es el pronomio posesivo anta. Hola para ti como quien dice hola ya ahi o hermano. Ahlan, Wasahlan, Wamarhaban Bika ya ahi. Le dice, Ana, Masrurun. Dice Bilal. Ana, Masrurun. Masrur es una nueva palabra que estamos viendo. Ana, Masrurun significa yo estoy feliz. Masrur es feliz. Ana, Masrurun. Yo estoy feliz. Ana, Masrurun. Bilikaik. Bi, en la preposición bi, yo estoy feliz como quien dice con tu encuentro. Liqa es encuentro. La palabra liqaun significa encuentro. Liqa. Liqaun. Liqaun. Liqaun significa encuentro. Liqaun. Pero entonces, él agrega la preposición bi. Antes de la palabra liqa, ya que la preposición bi siempre se une con el sustantivo. Entonces le dice, Ana, Masrurun. Masrurun bi. Yo estoy feliz con. Ese bi puede ahora tener varios significados. En este caso, yo estoy feliz con tu encuentro. Entonces sería con el bi. Bi, li, bi, li, qa. Y como el va afecta al sustantivo, le cambiamos la doble u y le ponemos una sola u. Le ponemos una i porque está afectada por el va. Y entonces se le agrega una ya y la i porque vamos a unirla con la preposición, el pronombre posesivo ka. Y entonces dice, Ana, Masrurun bi, li, qa, i, qa. Bi, li, qa, i, qa. Entonces ya cambió liqa. Entonces dice, yo estoy feliz con el bi. Y al final dice, con tu, con tu y liqa encuentro. Con tu encuentro. Ana, Masrurun bi, li, qa, i, qa. Ana, Masrurun bi, li, qa, i, qa. Yo estoy feliz con tu encuentro. Ana, Masrurun bi, li, qa, i, qa. Yo estoy feliz con tu encuentro. Li, qa. Ana, le dice Bilal, Ana. Ana, Zamiluka, Ana, Zamiluka. Yo soy tu, yo soy tu compañero. Yo soy tu compañero. Ana, Zamiluka. Entonces vimos que el tu va adelante, que es el pronombre posesivo. Yo soy tu compañero. Zamiluka, Zamiluka. Ana, Zamiluka. Zamiluka, Zamiluka, y la proposición, pronombre posesivo, ka, de Anta, tu compañero. El pronombre posesivo, como pueden ver, siempre se unen como sufijos al final de los sustantivos. Ana, Zamiluka. Yo soy tu compañero. Izmi, mi nombre es, mi, aquí está el posesivo, mi nombre es, Izmi, Izmi Bilalun. Pero aquí Bilal, le da el nombre completo, y le dice, en vez de poner, entonces, la doble, la doble U de Bilalun, pone una sola, Bilalu. Y continúa con Ibnu. Bilalu, Ibnu, Bilalu, Ibnu. Ibnu significa hijo. Es la abreviación de hijo. Ibnu. Ibnu, que significa hijo. Entonces, le quitamos el alef, y queda la va con la nun. Entonces, esta unión del nombre con hijo, se le quita el alef, y le ponemos solamente la va y la nun. Pero también, la vocal que lleve el nombre anterior, en este caso Bilal, debe ir igual la misma vocal con la palabra hijo. Izmi Bilal, en árabe, los nombres, no es como en español, que tiene un nombre, y el apellido sería el nombre, el apellido del padre, ¿verdad? No, aquí en árabe, para decir el nombre completo, dice, yo me llamo Bilal. Bilal es el nombre de él, hijo de Hamidin. Su papá se llama Hamid. Entonces, en árabe, los nombres se dicen, yo soy hijo de Hamid. Pero no, que yo soy Bilal y un apellido, el del padre, no, se le pone el nombre del padre. Y dice, yo soy Bilal, hijo de Hamid. Su papá se llama Hamidin. Y entonces, este sería mudafu, mudafu ni leí. Ana ismi Bilal, ubnu Hamidin. Bilal, ubnu Hamidin. Yo soy Bilal, hijo de Hamid. Amidin, Washingtona. Le pregunta Bilal. Amidin, Washingtona. Anta, dice, tú eres de Washington. Amidin, Washingtona. Anta, Washingtona, mamnur minassarf. Lleva una sola vocal y está afectada por la preposición min. Amidin, pero en vez de ponerle una I, como es un nombre mamnur minassarf, es un nombre de una ciudad. Entonces, se le pone vocal A en vez de I. Ya vimos eso en la última clase del nivel 1. Al mamnur minassarf. Amidin, Washingtona. Anta, eres de Washington. Y a Hashim, ya Hisham. Amidin, Washingtona. Anta, ya Hisham. Tú eres de Washington, Hisham. Y Hisham le responde, la, coma. Ana, lastu. Esta es una de las lecciones que vamos a ver en esta clase. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver el verbo leiza. Lastu es lo que vamos a ver. Viene del verbo leiza. 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 Y leiza es un verbo naqus. Es un verbo incompleto. Como un verbo incompleto. Si nosotros hemos utilizado los verbos anteriores, como haraja. Si decimos haraja mohammad, hemos utilizado anteriormente el verbo haraja. Y tiene un significado. Haraja significa salió. Haraja mohammad, por ejemplo. Salió mohammad. Entonces ya por sí mismo el verbo tiene un significado. Pero si decimos mohammad leiza o leiza mohammad, no tiene un significado como tal. Leiza. Por lo tanto es un verbo incompleto porque le falta un significado. Lo que es solamente un verbo de negación. Pero no tiene un significado propio. Si no necesitamos agregarle el significado. Y el significado se va a dar con una oración. Y uno, él necesita de un sujeto y de un predicado para negar. Entonces ahí con el sujeto y predicado es que va a tener el sentido este verbo. Porque es como que si dijéramos no. Pero es una negación verbal. Que es lo que estamos viendo. Entonces dice la. Analastu. Como pueden observar, el verbo leiza se utiliza como verbo y se utilizan los sufijos verbales para indicar el tiempo pasado del verbo. Entonces el verbo leiza, si lo conjugamos para ana, se conjugada sujeto, tiene su forma de escribir el verbo leiza. De acuerdo al sufijo verbal que hemos aprendido en el nivel 1. Y para la primera persona del singular masculino o femenino. Es, en este caso, perdón, para el masculino es la ta con la u. Es la ta con la u. Entonces decimos aquí las tu. Ana, las tu. Entonces leiza se quita la ya. Quitamos la ya. Y la sin queda con su kun. Entonces dice las. Más la ta. Entonces el leiza, más la ta, que es tu, que es el sufijo verbal para masculino singular. Ana, de la primera persona del singular masculino. Entonces lo que queda es como el verbo de acá abajo. Lastu. Entonces leiza se convierte entonces en lastu al agregarle el sufijo verbal tu, que es el sufijo verbal para el singular masculino de la primera persona. Entonces dice, ana, las tu, las tu. Como les vuelvo a explicar, leiza, el verbo que estamos viendo hoy se llama leiza. Leiza. Leiza es una negación, un verbo de negación. No tiene significado propio, sino con la oración. Lo que significa es un no. Pero se utiliza como si fuera un verbo incompleto. Y debemos utilizar todos los sufijos verbales de cada sujeto en los verbos. Se coloca siempre al final, ya que estamos negando con este verbo. Entonces, leiza más la ta de tu es igual a lastu. Lastu. Entonces se va al ya y el sin queda con su kun para poder unir el ta con la u. Entonces decimos lastu para ana, para yo. Entonces dice, ana, las tu, min, Washington. Como decir, yo no soy de Washington. Es como decir, yo no soy. Ana, las tu. Ana, las tu es como decir, yo no soy. Min, Washington. Solamente es no. Es solo decir no, pero es como un tipo de verbo. Ana, las tu, min, Washington. Yo no soy de Washington. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta lección. Es el verbo na, que es el verbo incompleto. Leiza. Incompleto porque no tiene un significado propio por sí solo. Si no, es solamente un no. Seguimos. Inni, le dice, ana, las tu, min, Washington. Inni, y vimos inna cuando se lee en la primera lección. Vimos inna más el ya y es inna, que es la letra de afirmación. Inna más el ya, que es mi. ¿Verdad? Inni es yo. Ciertamente yo, le dice inni, para no escribir, yo puedo decir ana, min, New York. Pero está afirmando con inna y la forma de quitar el ana y agregar el posesivo para unirse con inna. Lo vimos en la primera lección. Entonces dice inni, ciertamente yo soy min, New York. Ana, min, New York. Yo soy de Nueva York. Inni, mi, New York. Ciertamente yo soy de Nueva York. Bilal dice, a muslimun abuqa ya hijam. A muslimun abuqa. Le está preguntando. Con el alef de pregunta, le dice a muslimun. Tu padre, es muslim abuqa, tu padre. Y dijimos anteriormente para recordar que la palabra abu viene de ab, que es sin la u, pero al unirse con el posesivo. En este caso con k, con cualquier posesivo, pero en este caso con el k que tenemos aquí, tu padre. Tenemos que agregarle el guau en medio de la ba, de ab, y el k se le agrega un guau. Por eso dice abuqa, agregando el guau y prolongando la u. A muslimun abuqa ya hijam. Le dice, es musulmán tu padre, es muslim tu padre. Y a hijam. Hijam le responde, hijam, la, hua, leisa, hua, leisa. Aquí entonces está utilizando, vimos en el primero, lasto, y viene una preposición, minuashintun. Aquí abajo, le está preguntando si su padre es muslim, y él dice la, primera negación. Y después dice la oración ismiya, comenzando por el sujeto. Y dice hua, que es el pronombre personal que se refiere a su padre, abuqa. Le dice la, hua, que es el pronombre personal de la tercera persona, el singular masculino, que se refiere a su padre. Dice la, hua, leisa. Y leisa, cuando es con la tercera persona del singular masculino, se escribe tal cual como es el verbo en su origen. Y si el verbo se llama leisa, leisa, entonces no necesitamos agregar ningún sufijo verbal para la primera persona del singular masculino, que es hua. Entonces decimos hua, leisa. Y después de leisa, vemos que la negación leisa, para decir en este caso que no es muslim, va acompañada del harfujar, o en este caso de la preposición bi. Esta preposición se utiliza mucho en diversos casos, el bi. Entonces aquí va unido, leisa va a ir unido para negar si es muslim o no. En cambio arriba teníamos lastumin, entonces no necesitábamos poner el bi, porque hay una preposición arriba de otro tipo de pregunta. Yo no soy de. Ahora es, yo no soy muslim. Entonces para decir yo no soy muslim, quiere negar en este caso con leisa. En este caso, hua, leisa, bi muslim, y agregamos la preposición bi, como decir, zaida, como de más. Pero para darle un, no un sentido a la oración, sino para darle un, como se dice, a veces se utiliza sabah de forma, sin ninguna necesidad, pero como para adornar la oración. Entonces dice, la hua, leisa, bi muslim, y entonces la frase, leisa, bi, va a ser utilizada para negar una condición de una persona que no es muslim. Entonces dice, la hua, leisa, bi muslim, y como la preposición es bi, la palabra está afectada, entonces le ponemos doble i al final, ya que no tiene artículo. Y dice, la hua, leisa, bi muslim, y la palabra está indeterminada, lleva doble vocal i, afectada por la preposición bi. Cambia la vocal u a i. Como ven aquí arriba, la pregunta es a muslim, y tiene doble u, porque aquí arriba no está afectada, pero cuando, en la respuesta, afectada por el bi, sí cambia las vocales con doble i por el bi. Y dice, la hua, leisa, bi muslim, y le responde, y tu madre, y tu madre, y el K, el posesivo, y tu madre, le dice, y tu madre, coma, a muslima, el femenino de muslim, muslima, con T al final de femenino. El adjetivo, o a muslima, a muslima, dice, y tu madre, es musulmana, ella, entonces le responde, a muslima, y le responde, y le responde, y la, la, ella, leisat. Y habíamos dicho que el sufijo verbal para ella, es la ta con el sukun, jia, leisat. Entonces se escribe el verbo normal, leisa, más el ta del final, que es el sufijo verbal que se refiere a ella. Jia, leisat. Y aquí viene la preposición unida con la palabra muslima, dice, jia, leisat, bi. Entonces el bi va unido siempre cuando se vaya a negar con leisa. No todo el tiempo, pero esta es una forma que se le agrega la preposición a leisa, después de leisa. Es una forma de negar, pero en otras ocasiones vamos a ver que el leisa no necesita del bi para negar, pero este bi es como que se mete para darle un otro aire diferente a la negación en el sentido de la rima de las vocales. Es utilizado, se llama zaida, que es como de más, está como de más, pero a veces se utiliza, como les expliqué anteriormente, esa va, pero no afecta mucho en la oración, sigue la misma negación. Jia, leisat, bi muslima, din. Entonces como está la va, afecta a la palabra y se le pone en doble vocal al final. Jia, leisat, bi muslima. Palabra indeterminada tiene que llevar doble i al final. Vilal pregunta, alaka, alaka dice tienes, a de pregunta y laka es tienes, que es la preposición li, más el pronombre posesivo ka, que tiene un significado como si fuera el verbo tener, pero no es verbo. Alaka lo vimos en el primer nivel. Alaka, alaka, abnaun, alaka, abnaun, dice tienes hijos, ya, hisham, alaka, abnaun, tienes hijos, y hisham responde, naam, sí, coma, li, tengo, que es el ya de la primera persona, mi, para ana, para yo, dice li, tengo. Tengo, citatu, 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 abnaun, tengo seis hijos. El número está en femenino porque en lo numerado es masculino en su singular. Entonces el número va de tres a diez, el número va femenino en este caso. Dice, naam, li, citatu, abnaun, li, citatu, abnaun. Vamos ahora con la siguiente página. Para completar el diálogo. Dice Vilal, no tiene seis hijos. Vilal dice, atulabun, hum, dice, a, que es la pregunta para afirmativa negativa, atulabun, dice, son estudiantes, ellos, hum. Hicham responde, la, hum, quiere decir los hijos, hum, ellos, hum, y el sufijo verbal para hum, para ellos, dijimos que era el guau al final del verbo leizu. Leizu, y vemos que la vocal en la letra sin cambia a u, y se refuerza con el guau, y dice leizu, y está alef, alef, zaida, zaida, no se lee. Entonces dice, hum, leizu, leizu, hum, leizu, bitulabin, hum, leizu, bi. Se sigue acompañando el vi con leizu, el verbo leizu, en este caso conjugado con el guau, porque es la letra que identifica, o el sufijo verbal, identifica que el verbo está en pasado, de la tercera persona del plural masculino, hum. Hum, leizu, bitulabin, no, ellos no son estudiantes. Dice entonces, inna, y habíamos dicho lo que era inna, ciertamente, y afectaba la palabra que viene después de ella, en este caso, inna ba'dah, inna ba'dahum, inna ba'dahum. Y dice, ciertamente, algunos de ellos son tuyar, son comerciantes. Y el guau, continuamos afectada, sigue, es un guau que vamos a utilizar, como decir i, pero la vocal a, sigue afectando con inna, tanto para el primer ba'dahum, como para el segundo después del guau. Guau el atf. Y entonces sigue manteniendo la vocal a, porque está unida y ligada a la misma norma. Inna ba'dahum tuyarun, wa ba'dahum muhandisuna. Plural regular de muhandis, que significa ingeniero. Y el plural regular masculino se le agrega guau inuna al final. Entonces decimos, inna ba'dahum, ciertamente que algunos de ellos son comerciantes y algunos de ellos son ingenieros. Inna ba'dahum tuyarun, wa ba'dahum muhandisuna. Dice Bilal, ala ka banat, ala ka banat, dice, tienes hijas, ala ka banat. Hisham responde, na'am li, sí, coma, tengo, hamzu, banatin, hamzu, banatin, hamzu, significa cinco. Y es modafu, el modafu ni leji banat, tengo cinco hijas. Y el número de tres a diez, en este caso está masculino, porque lo numerado es femenino, es bint, en su singular, que es hija. Por eso el número va masculino, eso se aplica a la regla de tres a diez, y eso lo vimos en el nivel uno. Bilal, amutazawiyatun junna, amutazawiyatun junna. La palabra amutazawiyatun junna, la habíamos visto anteriormente, y es un plural regular femenino, porque al final tiene alef y ta, que es lo que va a indicar que es un plural regular. Ya que la palabra amutazawiyatun junna, dice, son casadas ellas, y responde, hisham, la junna, agrega junna aquí, que es el sujeto, ellas no son. Junna, lasna, 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 el verbo leiza, más el nun, que es el sufijo verbal, el nun con la a, sufijo verbal de ellas, de la tercera persona del plural femenino, ellas. Entonces se quita la i de leiza, y se agrega su kun en la sin, y entonces decimos lasna, junna, lasna. Lasna, lasna, vi, aquí está la preposición después de leiza, lasna, vi, ellas no son casadas, o no están casadas. Hunna, lasna, bimutazawiyatun junna, dice la primera negación, y leiza es la segunda negación. La, junna, lasna, bimutazawiyatun junna, lasna, bimutazawiyatun junna, no, ellas no están casadas. ciertamente ellas ciertamente ellas son pequeñas no son grandes sino pequeñas entonces no se pueden casar está unido con el pronombre personal o posesivo en este caso para hunna que es ellas ellas son pequeñas, jóvenes dice algunas de ellas algunas de ellas están en la escuela en la escuela primaria y algunas de ellas en la escuela en la escuela básica Bilal dice tienes hermanos Hisham responde La no coma Leisalí Leisalí y aquí no necesitamos usar el bi porque no está negando una condición de la persona sino que está negando que tiene hermanos entonces aquí no se utiliza el bi entonces decimos La Leisalí Leisalí ya que preguntó con Laka que si tienes entonces él responde La Leisalí Hishua Leisalí Hishua dice no no tengo hermanos Leisalí Hishua dice no no tengo hermanos dice Innalí Leisalí Pero entonces dice aquí, innalí, ciertamente tengo, dice, innalí, ciertamente tengo, salaza, ajawatín, tengo tres hermanas. Porque él le pregunta, alaka, hijua, tienes hermanos, y él dice, la, le, salí, hijua, no, no tengo hermanos. Habíamos visto anteriormente en el nivel uno la negación sin el verbo naqs o sin el fi'lu naqs leisa, que habíamos visto con una letra, con el harf, que era con el ma, primera negación con la, decimos la, coma, malí, ¿se acuerdan del ma? Malí, no tengo. Esta es una doble negación. Anteriormente habíamos negado con el ma, hay el ma de pregunta, que es majada, que es esto, y está este ma, que es un ma de negación también. La, ma, li, aj, por ejemplo, no, no tengo hermano. La, ma, li, aj, pero en este caso leisa también sirve para negar como segunda negación. La, ma, le, salí, hijua, dice entonces, la, le, salí, hijua. Segunda negación después de la, el leisa, le, salí, hijua. No, no tengo hermano, el leisa aquí lo que significa es no. La segunda negación, la, le, salí, hijua. Dice, inna, li, inna, li, ciertamente es el inna, inna, li, ciertamente tengo, salaza, hijua. Y vemos que salaza tiene la vocal a, porque es la que está afectada en este caso por inna, ya que dijimos que inna afecta a la palabra que viene después. Pero en este caso el li se antepone entre inna y el ismu inna, que es salaza, y li es el jabar, como habíamos visto en la lección anterior, el jabar inna. El jabar inna es marfu'o, o sea, tiene dhamma. En cambio el ismu inna es el que tiene fatha, que era el que venía afectado con la fatha, con la a. Entonces aquí se antepone la preposición, el harfu'yar, ¿verdad? El li se antepone entre el inna y su nombre, el nombre inna con el a. Entonces que se anteponga el li que va al final, no importa que igualmente afecta al nombre poniéndole vocal a. Entonces dice, inna li zalaza ahawatin, zalaza ahawatin. Entonces dice, ciertamente tengo tres hermanas. Y el número está masculino porque ahawat es femenina, y esto se utiliza de tres a diez, lo repito nuevamente. Inna li zalaza ahawatin, bilal dice, a muslimatun hunna, dice, son musulmanas ellas, a muslimatun hunna, y muslimat es el plural regular de muslimat, tiene alefta al final, a muslimatun hunna, dice, son musulmanas ellas. Hisham responde, na'am hunna muslimat, sí, ellas son muslimat, walhamdulillah, y las alabanzas son para Allah. Vamos ahora a leer el diálogo sin mucha explicación, para ver nuestro grado de comprensión. Si no, vuelvan a escuchar la explicación y pueden entender un poco más. O repítanla varias veces, solamente el diálogo, para que aumente su grado de comprensión. En algún momento no necesitarán de ver la explicación. Vamos a leer el diálogo dentro de poco. Listo. Vamos a comenzar el diálogo. Hisham. Hisham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilal. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluka ya akhi? Kayfa haluka ya akhi? Manil akh? Manil akh? Hisham. Ana muhendisun jadid. Ana muhendisun jadid. Ismí Hisham. Ismí Hisham. Ana min alwilayatil muttahhida. Ana min alwilayatil muttahhida. Bilal. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bika. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bika. Ya akhi. Ana masrurun. Ana masrurun bilika'ik. Ana masrurun bilika'ik. Ana. Ana azzamiluk. Ana azzamiluk. Ismí. Ismí. Bilal ibn Hámid. Bilal ibn Hámid. Amin Washintuna anta? Amin Washintuna anta? Ya Hisham. Hisham. La. Ana lastu min Washington. Inni min New York. Inni min New York. Bilal. Amuslimun abu'ka. Amuslimun abu'ka ya Hisham. Hisham. La. Huwa leysa bimuslim. Huwa leysa bimuslim. Bilal. Wa umuk. Wa umuk. Amuslimatun hiya. Amuslimatun hiya. Hisham. La. Hiya leysa bimuslima. Hiya leysa bimuslima. Bilal. Alaka abná'un ya Hisham? Alaka abná'un ya Hisham? Hisham. Na'am. 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 Sit-tatu abná'in. Na'am. Sit-tatu abná'in. Na'am. Hum leysu bitulab. Hum leysu bitulab. Inna ba'dahum. Inna ba'dahum tujjárun. Wa ba'dahum muhendisun. Wa ba'dahum muhendisun. Bilal. Alaka abná't. Alaka abná't. Hisham. Na'am. Li khamsu banat. Na'am. Li khamsu banat. Bilal. Amutazawijatun hunna. Amutazawijatun hunna. Hisham la hunna lesna bimutazawijat. Hunna lesna bimutazawijat. Inna hunna siggar. Inna hunna siggar. Ba'duhunna fi'l madrasati. Ba'duhunna fi'l madrasati libtidaiya. Wa ba'duhunna fi'l madrasati al-mutawasita. Bilal. Alaka ikhwah? Alaka ikhwah? Hisham. La. Leysa li ikhwah. Leysa li ikhwah. Inna li. Inna li. Thalatha akhawat. Inna li. Thalatha akhawat. Bilal. Amuslimatun hunna. Amuslimatun hunna. Hisham. Na'am. Hunna muslimat. Na'am. Hunna muslimat. Walhamdu lillah. 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 Walhamdu lillah.